Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace hoy hablaremos de como exportar o importar un proyecto de Android Studio en archivo zip empecemos muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema bien, hoy por hoy hay muchas maneras de programar y desarrollar software de aplicaciones es decir construir apps pero una gran interfaz o plataforma que te pueda ayudar es Android Studio Android Studio que desplazó al sistema Eclipse con su salida hoy por hoy te permite trabajar en lenguaje Java y en XML pero además de eso tiene una gran cantidad de prestaciones que te permiten crear tu app rápidamente ahora cuáles son los requerimientos te los diré a continuación bien primero que nada debes tener una memoria RAM de al menos 3 GB aunque lo recomendable son 8 GB para trabajar con Android Studio tienes que tener un HD con un mínimo disponible de 2 GB aparte de eso se recomienda 4 GB de espacio libre y debes tener instalado el paquete Java Development Kit este obviamente tienes que tenerlo en su versión 8 por otro lado debes de contar con un monitor cuya resolución sea 1280 x 800 como mínimo ahora qué cosas puedes hacer en Android Studio bueno básicamente debes saber que este software se ha diversificado mucho pero en realidad sigue siendo esencialmente para construir apps puedes crear apps para relojes, puedes crear apps para tu TV, para incluso Android Autos y por supuesto para el Internet de las cosas ahora cuando has desarrollado tu aplicación luego puedes exportar el proyecto en formato SIT de hecho seguro están aquí por eso hoy les voy a explicar cómo pueden hacerlo ¿ok? bien un archivo de Android Studio va a estar compuesto por varias carpetas xml, hard, txt y png entre otras pero eso no quiere decir que no lo puedas llevar a SIT de hecho hay dos maneras de hacerlo la primera es sumamente sencilla y es directamente por las opciones del entorno IDE ¿ok? la segunda ya es un poco más complicada pero requiere compartir el proyecto en el sitio GitHub ¿ok? para que posteriormente puedas descargarlo como un archivo SIT al final tú eliges cuál es el procedimiento que prefieres ¿ok? la exportación a G-HUD es sumamente fácil son cuatro pasos y requiere ir a la ventana del proyecto seleccionar Android y posterior a eso buscar la opción VCS luego irte a Import from Version Control es Share Project on GitHub y posterior a eso colocan el nombre y la descripción de su proyecto luego una vez que hayan hecho eso como tal lo que van a hacer es seleccionar como tal los archivos que quieren exportar y posterior a eso van a seleccionar como tal la opción File, luego New, luego Import Project y ahí van a encontrar la opción SIT una vez que le den allí se va a descargar el archivo SIT es súper sencillo ahora que lo saben regálenos un like suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!